En un verdadero ejercicio de democracia socialista, las 13 asambleas municipales del Poder Popular en Granma nominaron los candidatos a diputados al Parlamento Cubano en la primera reunión extraordinaria correspondiente a este año. Previo a la cita de este domingo y apegados a la ley, se entrevistó de forma individual a los representantes de los gobiernos locales para conocer el criterio acerca de quienes integraron el proyecto de candidatura proveniente de los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles. Tras conocer la trayectoria laboral, política y social de cada una de las propuestas, mediante el voto directo los delegados coincidieron en las cualidades de los nominados para cubrir los cargos a diputados una vez electos por el pueblo el venidero 26 de marzo en elecciones nacionales. A partir de este lunes, los candidatos a diputados granmenses desarrollarán un programa de visita por centros laborales, estudiantiles y comunidades con el fin de establecer un diálogo con el pueblo. En Granma fueron nominados 34 candidatos, la mayor parte de estos delegados de circunscripciones, quienes representarán la expresa voluntad soberana del pueblo ante la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En ellos, también la responsabilidad de elegir a la dirección del Parlamento Cubano, el Consejo de Estado, así como al presidente y vicepresidente de la República. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.